Si hay algo que disfrutamos prácticamente todas las mujeres, es comprar zapatos. Por eso he llegado hasta la Pumanky para mostrarles a todos ustedes, nuestras amigas de mujeres, primero las mejores alternativas para combinar tus zapatillas con tus oficiarios. Porque ya es un hecho que hace mucho tiempo las zapatillas dejaron de ser utilizadas solamente para ir a entrenar. Razón por la cual les vamos a mostrar cuáles son las mejores alternativas para usarlas para ir a trabajar y para salir con tus oficiarios. Hoy les voy a mostrar cómo se lleva una tenida sporty chic. Esto quiere decir cómo llevamos las zapatillas con estilo. Porque las cosas como son, las zapatillas siempre nos van a dar comodidad, pero antiguamente se pensaba que las zapatillas eran solo para el gimnasio. Y hoy en Mujeres Primero les voy a demostrar que las zapatillas pueden producir un outfit sensacional siempre viéndonos a la moda. Y las zapatillas le dan ese toque de casual, de naturalidad y a la vez estamos cómodas sin perder el estilo y la elegancia. Les cuento que las zapatillas que tengo puestas y además la que tengo en mi mano son full tendencia. Además de ser cómodas, sobrias, versátiles, multifuncionales y unos buenos centímetros de más. Además un dato muy útil ustedes para las que trabajan y deben verse formal. Al tener este modelo es ideal para usarlo con pantalones de tela, con blazer, no perdemos el toque formal. Y además nos da unos buenos centímetros extra sin perder el estilo y viéndonos muy sporty chic. Bueno, como pueden ver tenemos una variada gama de zapatillas, pero quiero hacer hincapié en este modelo. Ya que a las mujeres de piernas gruesas siempre se les ha prohibido los zapatos ajustados al tobillo. Sinita, zapatilla, es muy buena opción porque además de ser cómoda, el color piel hace que tu pierna realmente se vea espigada y no es tan atada al tobillo. Entonces si las mujeres de piernas gruesas quieren optar por este tipo de zapatos, la recomendación es que usen uno de estas características. Todo esto lo pueden encontrar en el local de La Pumán, que 492 con un 50% de descuento. Digan que van de parte de mujeres primero y tendrán su 50% de descuento. Hay de diferentes formas, colores, estampados, unas con plataformas, sin plataforma, con cordones, sin cordones. Lo importante es que las zapatillas han salido del gimnasio a formar parte de nuestro outfit diario.